Decía el escritor Germán Hesse que cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. ¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si eres nuevo en este canal y no sabes muy bien qué es lo que haces aquí, te cuento. Hago vídeos sobre viajes, sobre mi vida, sobre aprender idiomas y muchísimas otras cosas. Así que si no te quieres perder nada de contenido, te animo a darle like a este vídeo y a suscribirte para no perderte nada de contenido. Y si ya me conoces, ¡bienvenido a un vídeo más! En este vídeo vamos a hablar sobre odio a pequeña y a gran escala. Y es que aunque mi canal es muy chiquitito, ha dado tiempo a que lleguen también haters o en español odiadores. Ya sabemos que haters gonna hate... Los odiadores siempre van a odiar. Pero aún así, me gustaría hacer un vídeo divertido donde os muestre qué tipo de hate, qué tipo de odio llega a mi canal, qué cosas me dicen... Y en fin, lo vamos a comentar juntos. Ya digo que el objetivo de este vídeo no es exponer a esta gente, ni criticarla tampoco. Simplemente quería mostraros ese cajón escondido que hay ahí sobre los comentarios de mi canal de YouTube. Sin más enrollarnos, vámonos con el meollo de la cuestión, que en este caso son los haters. ¿Dónde están los haters? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta. Pues tengo aquí mi ordenador, voy a colocármelo por aquí y vamos a ir leyendo juntos estos comentarios. Algunos de estos comentarios van de una escala de menos odio, menos hate a más hate. Hay algunos, la verdad, que son como buenos. Tengo uno, ah, este es de los suaves. Este chico, este hombre me dice, hola, saludos de Venezuela, soy un nuevo suscriptor y me gusta mucho y me encanta Polonia. Hasta aquí, súper bien, ¿no? Pues nuevo suscriptor, le gusta Polonia, fantástico. Pero, cuidado, lo único que no me gustó de tu vídeo fue el tatuaje. El resto 2020, chao, muchas gracias, feliz día y Dios te bendiga. Bueno, le gusta mi vídeo pero mi tatuaje no le ha gustado. Y él quiere que yo lo sepa, bueno, es que ya no me lo puedo borrar y tengo otro en la espalda, así que ya, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo el detrás y este ambiente de cuando yo era ingenuo y feliz. Vámonos con otro. Dice aquí, este también es suave porque son críticas yo creo más o menos constructivas. Me dice esta chica, tu intro es muy largo, da muchas explicaciones antes de ir al grano. Es un poco aburrido así el vídeo. Entonces esto, genial. Yo lo recibo como una cosa positiva. No pienso que mis intros sean excesivamente largas comparando con la de otros youtubers y otros creadores de contenido. Pero bueno, yo tomo nota. De momento, cosa suave, como estáis viendo. Me emociono. Me emociono. Mira. Aquí ya tenemos uno. Este cuando lo habéis visto, muchísimas gracias. Me dice hace un mes en el vídeo de Málaga. Te lo dejo por aquí. Es un vídeo que hice cuando fuimos a Málaga de viaje. Estuvimos allí unos días y estuvo muy guay. Pero este usuario en concreto no le gustó mucho y me dice, pareces gitana, de estas que están por la calle vendiendo el romero. Cambia el look, que te ves muy pueblerina. Pues tengo que decirte, es mieju, que tengo una mala noticia. Además de parecer gitana, además me ha apellido Romero. Así que esto ya... Pero en realidad está como insultando a mucha gente. Primero a los gitanos, porque... ¿Qué tiene de malo? Y luego termina, que esto me gusta el colofón final. Cambia el look, que te ves muy pueblerina. No sé. Es que soy de pueblo. Soy de pueblo, mi apellido es Romero. Y sí, pues soy morena, tengo el pelo negro, parezco gitana. Pues es que soy española. Soy una fashion victim, evidentemente. Siguiente. Este tiene hasta tres likes. O sea, hay gente ahí... Esta mujer vio el vídeo de cosas raras que sorprenden a los extranjeros de España. Y una de ellas, que es cierto que yo la comenté, más que nada, aparte de que yo lo he visto, también porque es algo que me trasladaron todos mis estudiantes. O sea, muchos, muchos de mis estudiantes, tanto de Croacia como de Polonia, siempre me decían. Cuando fui a España hace un año, o este verano que he ido a España, hay bares que está todo sucísimo, con un montón de palillos, comida, servilletas, todo tirado. Entonces, en ese vídeo comenté que una cosa rara y muy llamativa a ojos de un extranjero es que hay bares, no todos, donde sí el suelo pues tiene semilletas, palillos, de todo. Esta mujer, un poco irritada, me dice... Por cierto, cada vez es mucho menor ver bares donde se tira algo al suelo. Estás un poquito desfasada. Chica. Puede ser, a lo mejor ya no hay bares donde esté todo sucio. Si ya no existe, mucho mejor. Carmen, perdóname. Aquí, otra chica, creo que es una chica. Sí. Este es un vídeo que subí acerca de cómo ser profesor de español, que por cierto, ahora está creciendo mucho y recibiendo muchas visitas, que os lo agradezco muchísimo. Esta mujer me comentó en este vídeo y claro, yo, como lo notáis en algunos vídeos, tengo cierto DG porque vivo en el sur de Castilla-La Mancha, en Almagro, provincia de Ciudad Real, y es cierto que en Almagro, por los de alrededor, tenemos cierto acento y muchas S nos las comemos y no pronunciamos la S. Entonces debe ser que en algún momento yo no dije español, sino español. Y o sea, me dice... ¿Español? Y siempre he dicho y he oído español. Permíteme decirte que todos los acentos son válidos. No solo dentro del territorio español, sea canario, sea catalán, sea andaluz, sea castellano manchego, todos están bien, sino que también hay una norma dentro de la RAE que se llama panhispánica, y es que todos los tipos de español, también el de Latinoamérica, sea acento mexicano, argentino, con este yeísmo reilado del somesamo, que a mí me encanta, todo, todo, todo está aceptado. Pero vaya que el mundo de los acentos es así. Bienvenida a la realidad. La juventud está preparadísima. Vamos a seguir. Este es el vídeo que hice probando paellas, que estuve buscando paellas en Polonia, que es un vídeo muy divertido, a mí me encantó hacerlo. Y este chico, lo veis además en pantalla, que está como un poco translúcido, un poco transparente, porque cuando me llegó esta notificación, el chico borró automáticamente el comentario. Entonces yo lo tengo porque me llegó la notificación al móvil y lo vi. Así que este es el tipo de odiadores, haters, que te escriben algo como llenos de furia y luego lo borran corriendo. Pero bueno, lo tengo de todas maneras. Me dice directamente. ¿Tú eres tonta o te gusta insultar a los valencianos? A ver, David, nieto. No, no, no. Con mi vídeo de paellas de Polonia yo no quiero insultar a Valencia, ni a España en general, ni a nadie. Simplemente es un vídeo donde yo muestro cómo son las paellas en Polonia. Vamos a respirar, un dos y para adelante. No pasa nada. Las paellas. ¿Que le ponen chorizo? Sí. Qué buena creatividad a tope. Cada país que haga lo que quiera. Yo no insulto, ni ellos insultan tampoco. Ellos adaptan. Adaptarse o morir. Estupendo. Vámonos con otro. Hoy, hoy, hoy. Este es de los fuertes. Este, además, lo borró. El comentario fue de estos que me dio tiempo a entrar. Como veis, hace 17 segundos me llegó notificación. Entré porque dije, uuuh, chicha. ¿A qué tema gordo? Entré, lo vi y justo cuando refresqué la página, desapareció. Pero, timo303, yo estuve rápida. Más que tú en borrarlo. ¿Qué me comenta este usuario? Claro y conciso en mi vídeo de me he adaptado a Polonia, donde hablo de lo bueno y lo malo de vivir aquí. Me dice, vete a tu país. Tengo que decirte que tiene tilde en la ida. Bueno, pues, verano voy. Ojalá pueda ir antes, pero ya sabes, con este del coronavirus, hijo mío, cuando pueda, ya mire, tú tranquilo. Esto de verdad lo vamos a coger así, con pincitas. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Vámonos a otro. Ah, mirad, este también es un comentario de este vídeo de me he adaptado a Polonia, lo bueno y lo malo. Me menciona como, me pone el número exacto del vídeo. Me dice, segundo 45. Y sigues diciendo, nada. ¿Te crees que nos sobra el tiempo? No te enrolles y vete al grano. Yo sé que hablo mucho. Hablo más que un loro, perdóname. Es que no lo puedo evitar, así soy yo. Entonces, si te gusta mi canal, bienvenido. Y si no... ¿Para adelante? Lo que tú quieras. No podemos hacer otra cosa, pero vamos, 45 segundos de introducción, déjamela. Vete al minuto, que lo puedes adelantar. Tú muévete. Pues eso. ¡Oh, Dios, hostia! Vamos con el siguiente. Yo creo que ya se vienen como los más gordidos. Los que tienen así sustancia. Me dice otro. ¡Qué mal vídeo! No más guiri guiri. No, hombre, yo a los guiri no los insulto, porque de hecho vivo en un país, Polonia, donde muchos de los polacos cuando van a España son considerados como guiris. Ah, por cierto, para los que no lo sepáis, me veis de Polonia, de otros países, un guiri es una persona que viaja a España en verano y que, por ejemplo, pues lleva sandalias y calcetines, que por el tipo de piel y por no estar acostumbrado al sol se ponen rojos, rojos, rojos al ir a la playa. Entonces, bueno, es una forma un poco, no sé si cómica o peyorativa, de llamar a los extranjeros en España. Pero no, en ningún momento yo digo nada malo a los guiris. ¿Yo? ¿Mi guiris? Yo los amo a tope con los guiris. Guiri friendly. Seamos tantos, gente de tantas maneras. Vámonos con otro que me dice en mi vídeo de costumbres españolas raras. Resumen. Somos muy guarros y maleducados en España y no hacemos nada por remediarlo. Lamentable. Yo en ningún momento digo que España seamos guarros, maleducados y lo peor del mundo. No. Todo lo contrario. En todos los países hay zonas, sitios que están hechos una mierda y no pasa nada por admitirlo y decir, pues mira, en Polonia esto también está mal, o en Inglaterra está esto mal, y en España hay cosas que están mal, no pasa nada. Lo único que intento es acercar nuestro país, entiendo que eres española, a gente que no es de España para que entienda las cosas que hacemos y las que no hacemos. Lamentable no, hija mía. Los españoles somos una maravilla. Guarros y maleducados. Algunos habrá, pero yo no digo eso. ¿Cómo puede ser? Bueno, y nos vamos ya con los últimos. Mirad, oye este. Dice, tu novio mínimamente es bi, ¿no? ¡Halicón! Es que no veo el insulto. Dice como una cosa mala, ¿no? De tu novio es bisexual. Te gustan los tíos sí o sí. ¡Halicón! Y pues no pasaría nada. Pero que en cualquier caso, la orientación sexual de cada uno... No pasa nada. Pero sí, él lo dice ahí con rintintín, ¿eh? ¡Ay! Sándar plays. Que no pasa nada. La orientación sexual no importa. Tú sé feliz. Y ya está. Eso es lo único que comentaba. Y el último, y que se parece mucho a uno que hemos comentado ya. Me dice, si vives en Polonia, debes hablar polaco. Y si no, a tu país de vuelta. Y dale, que estoy aprendiendo polaco. Que no estuviera aprendiendo polaco, no pasa nada. Puedes vivir en el país que quieras. No hablar el idioma. Ya lo aprenderás. Si lo quieres aprender y si no, pues ya harás por sobrevivir. Yo qué sé. Uwasaki me suena. Fujumachi. ¿Dónde coño estoy? Yo estoy en Yakiruku. ¡Ah, no! Estoy en Shinjuku. Esto no justifica nada, pero además es que estoy aprendiendo polaco que, si te interesa, tengo un vídeo aquí pronunciando las palabras más difíciles. Para que veas el esfuerzo que hago. O sea que, como os preocupa tanto cuándo voy a volver a España, que me vaya de vuelta, si ya iré, no os preocupéis. No os preocupéis. Que yo aquí no os quito nada. Esto, quitaros el peso de encima y a dormir bien esta noche y a respirar y a todo. Me lo tomo con humor, porque hay que tomárselo con humor esto. ¿Qué más vamos a hacer? Pero son comentarios a tu país de vuelta. Esto mucho odio, ¿eh? Mucho odio veo yo aquí. Ay, muy mal. Muy mal, muy mal. Hijos de puta. A sonreír, chicos. Sonreír, que la vida son dos días y ya está. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya resultado un vídeo diferente, divertido. Para mí, como os digo, no es tanto exponer a esta gente o exponer lo que me dicen. Sino simplemente pasar un rato divertido enseñándoos también lo negativo que me llega a mi canal. Aunque esto estoy súper contenta y súper agradecida. La mayoría de cosas que llegan a mi canal son buenísimas, muy positivas. Todos sois súper buenos conmigo. De verdad, gracias, porque la inmensa mayoría de los que estamos aquí es todos un amor. Bueno, también que veamos el lado negativo, el lado oscuro de la fuerza que también existe. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber dejando un buen like y suscribiéndote. Si todavía no lo has hecho. Y nos vemos muy, muy prontito en otro vídeo. Os mando muchos, muchos besos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!